Me enteré por un amigo Que has vuelto como un tonto gato exmovil El que no era detallista, el que era un machista Y contigo se divierte esta novio Me enteré por un amigo Que te dio tormento amados de la mano Que te echaron los tragos y que mucho se dejaron Fui feliz porque había regresado Y yo mientras celebrando mi derrota Malgastando mi dinero entre copa y copa Renegando de la vida por su culpa La verdad es que la culpa solo ha sido mía Por vivir de fantasías Porque mientras me ignoras y por él te besas Yo me doy de golpes y partió la mesa Mientras tú le dices cuánto lo extrañas Yo estúpidamente sueño con tocarte Porque mientras planean su futuro juntos Yo soy para ti como cualquier difunto Porque tu influencia de que yo existo Mientras con mis pensamientos tal vez Mientras con mis pensamientos tal vez Para presentarte a la muy señor De los top charts de México y Estados Unidos Mientras con mis pensamientos tal vez Mientras con mis pensamientos tal vez Que el amor a las mujeres Esta noche es especial Bienvenidos a la pelada bohemia ¡Vamos! 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 El ranta autor favorito de todas Horacio Valencia Horacio Valencia Horacio Valencia ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Música